Vox ha inaugurado este martes las comparecencias en el Ayuntamiento de Córdoba haciendo balance a primera hora de la mañana de la gestión de la empresa municipal de la vivienda. La formación ha recordado que hace varios meses manifestaron su descontento con el presupuesto de Vincorsa que consideraban irreal y que el del próximo año será el mismo en cuanto a ingresos por alquiler. Además han hecho hincapié en que fijaron su punto de mira hace un año en las 308 viviendas que se van a construir en la huerta de Santa Isabel. El Partido Popular planteó una hipótesis absolutamente de broma porque la iba a ejecutar las tres al 35% y por lo menos les pidimos que fuera al menos realista y no esa broma. Además lo reconocieron en el momento pero como además no tan siempre dos días de antelación no había ni tiempo de intentar charlarlo o hablarlo. Por lo tanto tuvimos que retrasar otra vez los presupuestos y por lo menos traer realismo a esa ejecución de las promociones. Cabezas ha aseverado que la gestión de esas tres promociones de VPO ha sido nefasta ya que a día de hoy no ha empezado a construirse ninguna de ellas. El consejero de Vox en Vincorsa ha hecho referencia también a la instalación de ascensores en bloques de viviendas con fondos ARRU para 2021 y 2022 a la que considera que pintan muy mal y que deben ponerse las pilas tanto en la gerencia como en la presidencia. Ignacio Cabezas cree que en Vincorsa piensan que van al galope pero que la realidad es que si acaso se va un poquito al paso en una empresa deficitaria y con impagos. Ya os avanzo que en los posteriores presupuestos vamos a ser muy claros en marcarles unos hitos. Yo como consejero no voy a aprobar unos presupuestos nunca si no vienen marcados unos hitos muy claros. Si esos hitos a uno o dos o tres meses a lo largo de los presupuestos anuales no se cumplen, será la clara evidencia de que los presupuestos están mal y no vamos a llegar a los objetivos. Y eso es lo que está ocurriendo. Es muy bonito decir unas palabras al principio, pero luego a la hora de la gestión siempre nos quedamos muy cortos. Por su parte, Badanelli ha calificado como extraordinaria labor el desempeño de Cabezas en Vincorsa y ha arremetido contra el alcalde tras cumplir un año al frente del Ayuntamiento de Córdoba. La concejala de Vox ha expuesto que urge un cambio en el gobierno municipal y una redistribución de las tareas en el consistorio. Badanelli confía en que Bellido lidere y sea valiente para no defraudar la confianza depositada por los cordobeses en él. No solo por la nueva situación generada por la pandemia, que también, sino porque se ha demostrado en este año que hay concejales que no están trabajando bien y que hay concejalías que son perfectamente prescindibles. Y yo creo que este ayuntamiento y esta ciudad no puede perder ni tiempo ni dinero. Y yo confío en que José María Bellido rectifique como ha hecho en tantas cosas.